Aprovechame Aprovechame porque estoy de oferta Doy amores, muchos amores a mitad de presión Cambio todos mis besos y mis caricias Por un cariño nuevo que me llene de amor Aprovechame, es tan poco lo que pido Solo un poco de alivio A mi terrible soledad Quiero mirar las estrellas Con un cariño nuevo Llenar con nombre mis penas Hacer fogatas de amor Reír como ríe la gente Como cascada en primavera Decir que tengo quien me quiera Ahora y siempre hasta que muera Aprovechame Aprovechame Es tan poco lo que pido Solo un poco de alivio A mi terrible soledad Quiero mirar las estrellas Con un cariño nuevo Con un cariño nuevo Llenar con nombre mis penas Hacer fogatas de amor Reír como ríe la gente Como cascada en primavera Decir que tengo quien me quiera Decir que tengo quien me quiera Ahora y siempre hasta que muera Decir que tengo quien me quiera Ahora y siempre hasta que muera Sra. Cuenta que muera Gracias por ver el video.